En una institución de salud, el tiempo de inactividad de un equipo médico es el mayor enemigo de la productividad y de la experiencia del paciente. Sabemos que una atención rápida y un soporte adecuado son esenciales para el día a día del ambiente hospitalario. Es por eso que los clientes que tienen contratos de mantenimiento de GE Healthcare cuentan con formas innovadoras y totalmente digitales para potencializar el flujo de trabajo, minimizando el downtime de los equipos. La aplicación MyGE Healthcare es una de nuestras soluciones que revolucionó el soporte y la atención hacia los profesionales. A través del celular, es posible abrir y acompañar alertas de servicios de forma rápida y fácil. Además de recibir actualizaciones e información sobre los servicios de GE en tiempo real a través del app MyGE Healthcare, también ofrecemos soporte por videoconferencia, siempre que sea necesario. Todo esto con un único objetivo. Garantizar el más alto desempeño de su equipo GE. Trabajamos para conectar profesionales con soluciones. En cualquier hora. Y en cualquier lugar. Y en cualquier lugar. Armanizadas A través de nuestraری salud. Trabajamos.